hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de este su reportero mario llevara como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad espero que hayan tenido un día maravilloso una mañana maravillosa feliz martes y bueno pues ya que empezaron a conectarse quiero comentarles un poco de mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un hombre un hombre de origen mexicano él es particularmente originario de oaxaca méxico este señor se vino a eeuu pero cuando se vino a eeuu era un muchachito tenía apenas 20 años 21 añitos iba a cumplir 20 20 años y pues resulta ser que este jovencito se vino verdad para sacar adelante a su mamá a su papá a sus hermanos era una familia muy pobre de muy escasos recursos de tan bajos recursos que ni siquiera tenían los suficientes para tomarse fotografías del recuerdo y poder dejar un plasmado un buen un buen récord de cómo eran de cómo lucen o cómo lucían y pues lastimosamente él decidió venirse para eeuu para sacar de adelante a su familia como muchos otros no fue el caso a mi mamá mi mamá se vino para este país a tratar de luchar para sacarnos de la pobreza nosotros y así muchos lo han hecho pero en el caso de benito lópez él llegó a este país cuando logró cruzar el desierto y todos los demás peligros de la frontera se llegó a los ángeles california y estuvo dos años trabajando ahí y empezó a mandar dinero para su familia ayudarles pues ellos están contentos creían de que ya se había resuelto el problema no pero lastimosamente de repente pasó algo en la vida de benito él se casó verdad y cuando él se casó de eso sí hay unas fiendas fotos de las de la fiesta de ellos y de ahí se ve ya un muchacho jovencito feliz de su matrimonio no pero cuando de repente de la noche a la mañana él cambió y él dejó su esposa y se vino a vivir a los aquí atlanta georgia y cuando se vino para atlanta georgia de repente ya no se supo nada más nada de él perdió contacto con su mamá perdió contacto con su papá dejó de escribirle dejó de llamarles y simple y sencillamente pues crisis familiar no y resulta ser que le iba a decir bueno voy a moverme un poquito porque ahí viene mi ahí viene mi muchacho estoy esperando a mi muchacho está aquí en hasta saliendo las terapias saliendo las terapias y le decía de que este este hombre hay bien hay bien hola how are you thank you thank you so much bye bye y le decía de que pongas el cinturón papa le decía de que este este muchacho se perdió se extravió y nunca más volvió a escribirle a su mamá nunca más volvió a escribirle a su papá a sus hermanos y simplemente no se supo más nada de él y es horrible porque se separó de su esposa se separó de su familia y perdido con por completo ya hoy 20 años de esos 20 años que nadie sabe dar razón de él 20 años que nadie sabe dónde está 20 años donde que nadie sabe exactamente cuál ha sido su paradero le fue bien le fue mal con la señora que se casó en los ángeles no tuvo hijos ella de hecho ya hizo otro hogar ya tiene otro esposo ya tiene dos hijos así es que bien horrible la historia de benito pero voy a me estoy moviendo voy a estacionarme por acá para terminar este live y verdad les decía de que lastimosamente el caso de muchas otras personas que se vienen a este país y cuando se llegan a este país ok aquí me detengo cuando se llegue para allá para terminar el live porque no puedo salir a la calle así manejando y haciendo el live y cuando llegó bonito a este país se perdió entonces es horrible porque la familia está sufriendo está desesperada su mamá su papá están desesperados y bueno en todo eso pues quiero comentarles que aquí está mi muchacho ya los que han estado hola oscarito los que han estado preguntando por él gracias a dios mire está mejor mi muchacho gracias a dios ahí va con con su manita y su su hombro que es lo único que le hace falta apenas apenas vengo a recogerlo de sus terapias y pues pues si dios lo permite pronto va a estar bien mi muchacho pero bueno algunos de los que están ahorita en este live han estado preguntándome por él y han estado hablando por él pero se lo se lo puse en cámara está bien gracias a dios va bien no tan acelerado como yo quisiera yo quisiera ver igual 100% y todo pero es un proceso toca entender que es un proceso y hay que tener paciencia no pero los médicos dicen que está mejor que que el de lo que ellos pensaban ellos creían que se va a tardar más así es que al final de cuentas hay que ser agradecido con dios bueno mi gente cuídense mucho su amigo su reporter mario bevara por favor si reconocen a benito lópez él se cree que todavía está en atlante se cree que era chef manden un mensajito en privado y si alguien lo reconoce están las fotos de él y pues ojalá que alguien verdad después de 20 años son las únicas fotos que hay hasta pronto que dios me los bendiga y